Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía para todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Rosca Deportiva. Día jueves, ya se acerca el cierre de la semana. Tendremos actividad el fin de mucho menos en relación a los fines de semanas anteriores. Obviamente, teniendo en cuenta que el domingo hay que votar, se va a elegir a alguno de todos los candidatos que vienen hablando en esta pantalla, por ejemplo, para nuestra ciudad. Aquí vamos a hablar de deporte. Una sana costumbre en La Rosca Deportiva. Diferentes temas locales, nacionales e internacionales. En su gran mayoría, principalmente para lo local, buenas noticias. En los Juegos Bonalenses, en el tenis y en la Liga Bragadense, una reprogramación nuevamente. Vamos por el principio. En Alberti, estamos hablando de los Juegos Bonalenses, ayer se jugó al fútbol once masculino. Lamentablemente, cayeron en el primer partido. De esa manera, han quedado eliminados y sin chances de clasificar a las finales en Mar del Plata. Hoy, Hockey Sub-16 femenino en Pehuajó, el equipo que representa a Bragado Club. Bueno, está viajando, está por competir ya en este momento. Ni bien tengamos los resultados, los vamos a repasar por ahí, probablemente, en la edición central de Bragado TV, con la conducción de Marcelo Méndez y Nicolás Lancelote. Momento ahora de hablar de tenis. Les dije buenas noticias. Sí, porque Genaro Olivieri volvió a ganar en Brasil, lo hizo con contundencia, ganó 6-4, 6-0 al argentino Ignacio Monzón y clasificó a los cuartos de final de un torneo challenger que se disputa en Santo Domingo. Mañana va a estar enfrentando a Delien Velasco, número 312 del ranking, oriundo de Bolivia. Y el bragadense ya le ganó a este rival que va a tener mañana el año pasado. Se enfrentaron y Genaro se quedó con la victoria en esa ocasión. Momento ahora de hablar de la Liga Bragadense de Fútbol, porque se volvió a reprogramar el partido correspondiente por los cuartos de final de la Copa Bragado entre Esportivo y La Candela. Se iba a jugar mañana viernes, 21 horas en el complejo, pero la policía manifestó que no tiene personal disponible justamente porque están abocados 100% a la tarea de lo que va a ser, bueno, todo el fin de semana pensado en las elecciones. Entonces se va a jugar el lunes, 21 horas en el complejo, cambia el día nomás. La hora y el estadio es el mismo, los rivales siguen siendo los mismos, Esportivo y La Candela. El que gana se mete en semifinales de la Copa Bragado. Así que prácticamente, salvo por algunos partidos de quinta, no tendremos fútbol en este fin de ni hablar, pero tampoco en el cierre de la semana. Si hablamos de fútbol, hablamos de Copa Libertadores, hablamos de Copa Sudamericana. Primero Copa Libertadores, el torneo más importante del continente. Y ayer jugó Boca en la bombonera y clasificó después de empatar 2 a 2 ante Nacional en los 90 minutos. Forzó el equipo uruguayo la definición por los penales. Y ahí Boca es el equipo que mejores números tiene en la historia de la Copa Libertadores. 14 definiciones por penales, 14 definiciones de los 12 de paso para el conjunto de La Ribera. Y con la de ayer, ganó 9. No hay ningún equipo en el continente que tengan tantas definiciones y tantos duelos ganados en esta instancia. Boca sufrió más de la cuenta. Creo que mereció un poco más dentro de los 90 minutos. Algunos errores, a mi entender, por parte del entrenador Zeneyser, lo que tiene que ver con algunos cambios, nombres propios a la estrategia. Creo que se defendió más de la cuenta cuando consiguió la victoria en el segundo tiempo. Y después de lo que esperábamos que sea un mejor debut para Edinson Cavani, tenemos que decir que evidentemente, por lo que pudimos ver anoche en cancha, le falta como mínimo desde lo físico. Como mínimo. Yo vi un Cavani como corriendo en puntas de pie, cansado. Eso me llamó realmente la atención porque se esperaba un poco más del uruguayo. Se nota su jerarquía, juega un toque, hace buenos pases. Tuve una situación clarísima de gol que la desperdició. Yo creo que con estos entrenamientos que va a tener por delante, de aquí a fin de mes, en donde se van a jugar los cuartos de final, por ahí tenemos otra versión del uruguayo. Lo cierto es que ayer no fue el debut soñado como se esperaba. Y hoy, ya con Boca clasificado a los cuartos de final, espera arribar el conjunto dirigido por Jorge Almirón. Y se va a definir esta noche en Avellaneda, entre Racing y Atlético Nacional, que le está ganando 4 a 2 la llave al conjunto argentino, que tiene mejores jugadores que técnico, y que deberá ir por... Yo no sé si catalogarlo como hazaña, lo de Racing hoy. Porque realmente, Racing se preparó como mínimo, y después del sorteo y conociendo a su rival, como mínimo, para estar en los cuartos de final. Yo creo que hoy con su gente, con todo su público, su estadio, un marco que va a ser imponente. No queda una butaca vacía, todo vendido, en el cilindro de Avellaneda. Yo creo que eso puede ser, por lo menos en los primeros minutos, y viendo cómo se desarrolla el partido, algo a favor. En caso de que el conjunto colombiano pegue primero nuevamente, y saque una diferencia superior, yo creo que ahí puede llegar a empezar a jugar un poquito en contra la presión de una cancha y un hincha que está desesperado por ganar, y porque sabe que, de la mano de Fernando Gago, ha perdido los partidos más importantes que ha logrado tener. Por ejemplo, aquel desenlace contra River, quedó afuera en fase de grupos de Copa Sudamericana, y hoy, en una actualidad diferente, porque hizo, dentro de todo, una fase de grupos importante, la ganó bien, fue el primero de su grupo, le toca a un rival en la previa accesible, y está 2-0 abajo. Vamos a ver si revierte la historia la academia, que apuesta, obviamente, a lo pasional, a lo que lo caracteriza al hincha de Racing, y que además tiene buenos jugadores. Hizo un buen mercado de pases, veremos si lo sabe aprovechar y si lo pone todo en cancha. Hoy es para poner toda la carne al asador para revertir la historia. A las 9 de la noche, juegan en el Cilindro de Avellaneda, Racing y Atlético de Nacional. Por la Copa Sudamericana, Estudiantes le ganó 2-0 a Goiás en Brasil, 5-0 en el Global, el pincha lo va a poliar el conjunto brasileño y está en los cuartos de final, y hoy juega el ciclón, que tiene para mí el mejor técnico del fútbol argentino, Rubén Darío Insúa, que con poco hace mucho, a diferencia del resto, y le está ganando 1-0 en el Global a San Pablo. Es una mínima diferencia, y va a jugar contra uno de los verdaderos candidatos a quedarse con la Sudamericana. Vamos a ver qué pasa, Insúa va con sus armas, San Lorenzo va con lo suyo, el hincha del ciclón se entusiasma, y está mucho más que confiado para clasificar y meterse entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. Sin más que contar, hemos hablado de los Juegos Bonarese, de tenis, de la Liga Bragadese, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, 5 temas hemos tocado aquí en estos minutos. Le digo que se queden, se viene la edición central de Bragado TV con la conducción de Marcelo Méndez, Nicolás Lancelote y un enorme equipo. Quédense. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!